Otra vez Conexión Me parece llorar por una mujer Que me ha pagado mal Llegando a mi hogar Ella estaba ahí Con un tipo muy mal De pronto me enojé Yo lo quise matar Él me contestó Si la quieres ¿por qué? Tú no le das El amor de mujer Me muero, me muero, me muero Me muero por ti, amor Me muero, me muero Y me duele que sea así Me muero, me muero, me muero Me muero por ti, amor Me muero, me muero Y me duele que sea así Sí, y hasta New York, otra vez, ándale Convertido otra vez, que maldición, no lo puedo entender Mi amor le entregué, y mi corazón, por mi culpa se fue Me muero, me muero, me muero, me muero por ti, amor Me muero, me muero, me duele que sea así Me muero, me muero, me muero, me muero por ti, amor Me muero, me muero y me duele que sea así Me muero, me muero, me muero, me muero por ti, amor Me muero, me muero y me duele que sea así Me muero, me muero, me muero, me muero por ti, amor Me muero, me muero y me duele que sea así Y hasta Los Ángeles, a honra, otra vez güey Y promociones con garanto, lo que no ¡Suscríbete al canal!